Pues mira, ayer estaba igual en la transmisión y escuché que por ahí una señora contó algo de unas brujas. Sí, sí, muy buena historia. Sí, estuvieron muy buenas. Y pues yo también, bueno, me pasó algo sobre eso cuando era pequeña. Recuerdo que aquella vez, bueno, es que aquí a donde vivo es como una ranchería así. Sí. Entonces, pues hay muchos terrenos así, a donde siembran las personas y así. Entonces, recuerda que esa vez en la noche, bueno, íbamos a un rezo porque había fallecido un familiar de mi mamá. Entonces íbamos en la noche, pero pues íbamos caminando, porque pues ya tenía un poco de años esta historia. Y entonces, pues íbamos todas, íbamos puras mujeres, mis tías, mi mamá y así. Y íbamos unas cuantas niñas, bueno, íbamos así, primas juntas. Ok. Y pues nos íbamos caminando a ese rezo y nos quedaba como a una hora caminando. Y pues ya era noche. Entonces aquí hay una parte que está pues un plan, como se le dice. Y está solamente una casa. Y ahí siempre dicen, no, pues que salen las brujas y que se ven que las, pues las bolas del hombre, como siempre dicen. Y bueno, pues ya íbamos para allá al rezo, como digo. Y para no caminar en toda la carretera, para que no se nos hiciera más largo, se nos hizo fácil cruzarnos en los terrenos. Bueno, pues ya cruzarnos los terrenos, este, nosotros vemos que en la casa ya acercándonos a donde te digo, me te comento, pues este, vemos las llamaradas de, pues del hombre, como dicen, de las brujas y así. Y entonces ya nos vamos acercando y nos teníamos mucho miedo, hasta íbamos rezando y así. Y esa vez me acuerdo que la persona de mi tía llevaba un arma porque decían, no, pues si nos sale cualquier cosa, pues ya voy a ir. Y bueno, ya íbamos pasando y cuando llegamos casi a la casa donde tengo que, que aparecían las llamadas de las brujas y eso, pues se apagaron y sentimos claramente como arriba de nosotros pasó como, como un ave, como un, no sé, como un, qué te diré, un, un guajolote, algo así, por encima de nosotros, un ave muy grande, o sea, una, así la, el revolotear de las alas, pues de un ave, pues grande. Pero arriba de nosotros, no, que nos dio muchísimo miedo y pues mi tía quiso así, pues tirar con su arma, pero pues no se pudo porque dicen que, pues, como que se traba el arma o no sé qué. Y pues sí, sí, fue una historia así, bueno, sí, me dio mucho miedo aquella vez cuando era una niña. ¿En qué parte de la industria fue eso? Yo vivo en Hidalgo, aquí este, pues aquí mi municipio se llama Totonilco el Grande, en Hidalgo. Y pues así pasó, así esa, esa vez.